¡Hey capos! Bienvenidos a un nuevo NotiGamer con tu colega Nilser en esta oportunidad con una noticia digamos que lamentable pero que ya se veía venir Y es que desde Google se anunció el cierre definitivo de Google Stadia Todo lo que es venta, comercialización, distribución, servidores, todo va a cerrar definitivamente Ya está oleado y sacramentado Y quédense hasta el final porque hay datos importantes que deben de saber acerca de esto y lo que va a pasar posteriormente ¿Se acuerdan cuando se anunció hace como dos años aquel 19 de noviembre? Todo el mundo decía de que este iba a ser el futuro de los videojuegos y así fue y así pasó Pero lamentablemente quien capitalizó todo esto fue Xbox Si chicos, Xbox Cuando anunciaron lo que es el Xbox Cloud pues, o el X Cloud Uno comenzaba a sospechar del futuro de Stadia porque todos sabemos de que la cobertura La capacidad y el gran servicio que posee Xbox como es Xbox Game Pass Convirtiendo esto en una competencia muy difícil La nota oficial dice Google ha anunciado oficialmente que Google Stadia, su servicio de transmisión de juegos Se cerrará La fecha de cierre del servidor de servicios está programado para el 18 de enero de 2023 También habrá obviamente devoluciones Así es chicos, va a haber devoluciones de todo el material digital Porque como ya no hay servicio de que valen los juegos digitales si se supone que son tuyos Y tendría que haber un servidor permanente para que puedan cargar los juegos Pero esto ya no va a estar disponible Con respecto al hardware, es decir al mando y a los dispositivos que se conectaban en la televisor Pues eso si te puede servir para otros servicios, para otros casos, para Steam Para usarlos en dispositivos que no tengan navegadores En fin, vamos a lo que es el comunicado de Phil Harrison Que es el vicepresidente y gerente general de Stadia Él dice Hace unos años lanzamos un servicio de juegos para el consumidor Y si bien el enfoque de Stadia para la transmisión de juegos de consumo Se construyó sobre una base tecnológica sólida No obtuvo la atracción con los usuarios que esperábamos Por lo que tomamos la difícil decisión de comenzar a cerrar nuestro servicio de transmisión Stadia Ahora, se confirma que los empleados del equipo de Stadia se distribuirán en otras áreas de la empresa de Google Harrison dijo que Google ve la oportunidad de aplicar esta tecnología La tecnología de Stadia en otras partes de Google Como YouTube, Google Play Y bueno chicos, lo que comenzó Lo que comenzó con pie derecho Formando y creando ilusión en muchos jugadores Bueno, en la comunidad gamer en general Sobre el futuro de los videojuegos Lamentablemente terminó así La transmisión de juegos Pues es el futuro en realidad Es el futuro de los videojuegos Pero quien se llevó o capitalizó esto Fue realmente Xbox Una gran lección, ¿no? Una gran lección de lo que es Bueno, tienes la tecnología No es suficiente La tecnología no es suficiente Tienes que tener el contenido En este caso los juegos Y quien tiene esta capacidad Gracias al servicio Xbox Game Pass Es Microsoft Bueno, otra patinada de Google, ¿no? Otra patinada de Google No pudo con redes sociales No pudo con una serie de proyectos Y finalmente Este último gran tropiezo Con Google Stadia Oigan, a nadie alegra esto Por lo menos a mí, no Pero yo ya estaba viendo Bueno, cualquiera que Digamos que está al día Con el acontecer de los videojuegos Se daba cuenta de las diferencias De lo que estaban ofreciendo Las demás compañías Comparadas con Stadia Sobre todo en las redes sociales Y en Twitter, sobre todo Yo me fijaba de que Los juegos que ofrecían Pues estaban muy por debajo En cuanto a calidad Y representatividad también Porque de vez en cuando Ofrecían un juego Algo conocido O medianamente conocido Pero comparado Con las propuestas Que te ofrecen Playstation y sus exclusivos Nintendo y sus exclusivos Xbox con sus servicios No había comparación No tenía como competir en sí Dando como resultado Su cierre definitivo Y bien chicos Ahora llegó el momento Más importante del video El momento de tu opinión ¿Qué opinas acerca De este cierre definitivo Y oficial de Stadia? ¿Crees que de alguna manera Esto afecta a lo que sería La industria en sí? Porque hace de que Otras empresas o compañías Pues se desanimen En entrar a lo que es La competencia, ¿cierto? Que hasta el momento Está capitalizado Por solamente tres grandes Nintendo Microsoft Y Playstation Bueno, espero Todos tus comentarios abajo Dale like a este video Eso ayuda al canal Y hasta aquí conmigo Cómplices del vicio digital Pero no me voy Sin recordarte Que puedes suscribirte al canal Es completamente gratis Sin olvidar por supuesto Activar la campanita alertadora Y de paso Unirte a las redes Que te aparecen abajo Para que estés al tanto De todo lo que se sube Fue Nilser Tu colega y cómplice Síguela pasando Re bien como siempre Nos vemos ¡Gracias!